Integrantes de la Unidad Nacional que pretendían leer un posesionamiento público en la calle, están siendo reprimidos en estos momentos por la policía orteguista. ¡Libertad para las presas políticas! ¡Libertad para las presas políticas! ¡Musticia para los asesinados! ¡Musticia para los asesinados! ¡Tamara, sacá tu celular y inscribile a los muchachos que le dan la chuchada! ¡No, no, no! ¡Vamos a ir! ¡Musticia para las presas políticas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!